¡Hola! ¡Gracias! Te pagaré con este anillo ¡No! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Por favor, acéptalo! ¡Tómalo! ¡Por favor, no! ¿Qué? ¡No! ¡Por favor, que no! ¡Por favor! ¡Para! ¡Por favor! ¡Para, Alex! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Ana! ¿Yo? ¡No me estás engañando! ¡Alex! ¡Por favor, abre! Tengo frío ¡Un anillo de diamante! ¡Va a valer mucho dinero! ¿Qué haces acá? ¡Alex! ¡Dios mío! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira todo el mundo! ¡Mua! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡ humour! ¡Ay, Dios mío! ¡Argh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchas gracias por ayudarnos! ¡No es nada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, lo siento! ¡Ah! ¿Qué haces acá? ¡Señor, perdóneme! De hecho, no es lo que parece. Estrellé mi carro y ella me ayudó. Me llevó a su casa. Cuidó de mí. No tenía dinero con qué pagar. Así que simplemente le di este anillo. ¡No! Ella no hizo nada malo. Hijo, qué bueno. ¿Ya has vuelto? ¿Qué pasa? Tu marido está aquí. ¡No! ¡No quiero volver a verlo! Lo siento, cometí un error. Por favor, perdóname. Ana, ¿podrías perdonarlo? Vale. Mi trabajo aquí ha terminado. ¡Espero que sean felices! ¡Qué cansancia! Vamos a descansar un poco. ¿Qué barra es esa? ¡Hola! ¡Ya viene aquí! ¡Dios mío! ¡Hola, jefe! ¡Toma un poco de agua! ¡Bebe! ¡Vale! ¡Nos vemos! ¡Dámelo! ¡Lisa! ¡Esto me lo han dado de Alex! ¡Uy! ¡Con qué no es fácil! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ah! ¡A ver si bebes! ¡Uh! ¡Uy! ¡Lo siento, Alex! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Esta vez! ¡Ana va a volver conmigo! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Uy! ¡Vamos a maquillarnos a ver! ¡Ja, ja! ¡Ha caído en mi trampa! ¡Lisa! ¡Ana! ¡Mira tu cara! ¿Qué te ha pasado? ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Mi cara! ¿Qué le ha pasado? ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy de vuelta! ¡Ana! ¡No! ¡No me puedo ver a nadie! ¿A dónde vas? ¡Ana! ¡Ana! ¡No! ¡Me tengo que ir! ¡Oye! ¡Ana! ¿A dónde vas? ¡Ana! ¡Ana! ¡Oh! ¡Tengo que encontrarla! ¡Estoy tan preocupado por ti! ¡Ana! ¡No! ¡No me siento bien! ¡Ales! ¿Estás bien? ¡Ales! ¡Ya estás despierto! ¡Venga, come! ¡Ya te voy a cuidar! ¡Ana! ¡Ana! ¡Ya se han casado! ¡Ana! ¡Oh! ¡Alex! ¡Ana! ¿Qué le pasa a tu cara? La cosa es que... Yo he visto este maquillaje y me lo puse en la cara. Cuando caminaba por el pasillo, vi a Liza tratando de hacer algo malo. ¡Me de acuerdo! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa? ¡Aten a Liza un poste! ¡Ambí! ¡Ja, ja, ja, ja! Por favor, alguien... ¡Que me dé un poco de dinero alguien! ¡Aquí está una persona rica! ¿Pero qué huele tan mal? Por favor, ¿me puedes dar un poco de dinero? ¡No, vete fuera! ¿Pero cómo huele tan mal? Por favor, un poco ¡Uy, no! Pero qué molesta, de verdad ¡Ah, pero espera! ¿Quieres dinero o no? ¡Oh, sí, sí! ¡Pues sígueme, sígueme! ¡Ya llegaste! ¡Venga, ven a la casa! ¡Esta es mi casa! ¡Oh, oh, vale! ¡Este es el dinero! Pero con la condición de que tienes que limpiar toda mi casa Todo tiene que estar súper, súper limpio Si no, este dinero no será tuyo ¡Sí, vale, vale! ¡Lo voy a hacer! ¡Hazlo rápido y ya, eh! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Hasta hay comida y todo! ¡Está bueno, está bueno! ¡Ahora me puedes dar el dinero! ¡Ah, ah, ah, ven, ven! ¡Ven, que te lo doy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Por favor! ¿Por qué? ¿Por qué así conmigo? ¡Ay, monstruo! ¡Es que me fue! ¡Corran! ¡Oh! ¡Oh, por Dios! ¡Estás dolido! ¡Hay que ayudarlo! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no! ¡Le tengo mucho miedo! ¡Yo no me atrevo a tocarlo! ¡Oh! ¡Me voy! ¡Oh! ¡Ay, por qué no! ¡Nadie te ayuda! ¡A ver que te ayudo! ¡Venga! ¡Tú puedes, ánimo! ¡So good! ¡Ay, muchas gracias! ¡Tengo un regalo para ti! ¡Espera un momento! ¡Toma! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Aquí es! ¡Oh! ¡Espera un momento! ¡Aquí es! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Toma! ¡Esto es para ti! ¿Qué es eso? ¡Wow! ¡One eternity later! ¡Ay, no! ¡Por favor, ayuda! ¡Mi casa! ¡Mi casa! ¡La he perdido todo! ¡Ay, tengo hambre! ¡Oh! ¿Aquí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Me ha dado dinero! ¡Le daré a Ana un lindo regalo! ¡Ana! ¡Ana, abre la puerta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué tarda tanto? ¡Lo dejaré acá! ¡Ana, abre la puerta! ¡Lo voy a ver! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡No hay nadie! ¡A ver! ¡Wow! ¡Uy, Dios mío! ¡Qué bonito! ¡Ja, ja! ¡Me lo voy a llevar! ¡Mmm! ¿Ah? ¡Pero había alguien que había tocado la puerta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Hola! ¡Wow! ¡Qué hermosa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, Alex! ¿Te gustaría bailar conmigo? ¡Vale! ¡Vamos a bailar! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy grabando todo! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Ana! 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 ¿Por qué no contestar el teléfono? ¡Oh! ¡La ventana está abierta! ¡Voy a entrar! ¿Ah? ¿Dónde está? ¡Ana! ¿Qué pasa? ¡Alex! ¡No quiero verte! ¡Fuera de aquí! ¡Ana! ¡No me tires cosas! ¡Ya me voy! ¿Por qué está enojada conmigo? ¡Ana! ¡Te compré un regalo! ¡No lo necesito! ¡No te quiero aquí! ¡Ana! ¡Toma estas flores! ¡Ya te lo había dicho! ¡Que te vayas fuera! ¡No te quiero ver aquí nunca más! ¿Qué me pasa? ¡Alex! ¿Estás bien? ¡No! ¡No necesito tu ayuda! ¡Alex! ¡Uy! ¡Oye! ¿Dónde estás? ¡Venga rápido! ¡Ay! ¡Qué irritante! ¡Uy! ¡Dios mío! ¿Estás bien? ¡Ana le gustará este regalo! ¡Déjame levantarte! ¡Muchas gracias! ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? ¡Lisa! ¡Misión cumplida! ¡Bien! ¡Toma el dinero! ¡Ah! ¡O sea que fueron ellos! ¡Alex! ¡Bebé agua! ¡Gracias! ¡Tengo sed! ¡No te pongas triste! ¡Ya estará bien! ¡Es ese honor! ¿Ah? ¿Qué es esto? ¡Respóndeme! ¡Ah! 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 ¡Entonces eso fue lo que pasó! ¡Lisa! ¡Es por tu culpa! ¡Ana! ¡Alex! ¡Lo siento mucho! ¡No te atendí! ¡Listos! ¡Empecemos! ¡Empecemos! ¡Acabó! ¡Ya! ¡Toma! ¿Qué deberíamos hacer? ¡Ya lo tengo! ¡Ana! ¡Ana! ¡Estás bien! ¡Ay, Dios mío, Ana! ¡Ana! 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 ¡Estás bien! ¡Fuera! ¡Ana! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? ¡Lisa! ¡Gracias que me ayudaste! ¡Guau! ¡Pero qué de delicias! ¡Guau! ¡Guau! ¡No sé qué escoger! ¿Lisa? ¡Ja! ¡Guau! ¡Ay, Dios mío! ¡Toma, venga, prueba! ¿Qué quieres decir? ¡Ay! ¡No! ¡Lisa! ¿Por qué no quieres probarlo? ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Edward! ¿Me puedes ayudar a poner la crema? ¡Ay! ¡Claro que sí! ¡Edward! ¿Qué haces? ¡Fuera de aquí! ¿Cómo te atreves a tocar a Lisa? ¡No, lo siento! Lisa, déjame que te lo haga yo. ¡Toma, Lisa! Lisa, toma el agua. ¡Ay, gracias! ¡Ah, espero que linda! ¡Mírenos a nosotras cómo estamos! ¡Venga, tápate! ¡Que nadie te mire! ¡Ay! ¡De verdad que molesta! ¡Lisa, espera! ¡Espera! Ana, ¿me puedes ayudar un poco? ¡Oh, vale, vale! ¡Uy! ¡Escapar! ¡Rápido, rápido! ¿Dónde está? ¡Qué bien actuamos! ¡Ven, ven con cuidado! ¡Despacio! ¡Ay, qué bien está el día hoy! ¿Estás bien? ¡Oh, oh! ¡Ay, me duele mucho! ¡Estás cedida otra vez! ¿Qué pasa? ¡Ales, mira! ¿Qué pasa? ¡Ah, déjame traerlo por ti! ¡Vete a ver qué es! ¡Lo tengo! ¡Bien, muy bien! ¡Espérame, ya regreso! ¡Oh, Alex! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Tsunami! ¡Alex! ¡Hey! ¡Oh! ¿Quién es esa? ¡Uy! ¡Qué guapo es! ¿Dónde estoy? ¡Hola, hola! ¿Una sirena? ¿Es real? Toma, soy mi esposa, ¿vale? ¡No, no, no, no! ¡Ya tengo una esposa! ¡No puede ser! ¡Ah, no! ¡Vas a ser mi esposo! ¡Tengo que volver! ¡Eh! ¿Dónde estáis? ¡Cogerlo! ¡Ay, vamos! ¿Por qué haces esto? ¿Dónde está Alex? ¡Suéltame! ¡Déjame ir! ¡Oh, no! ¡Alex! ¡Dios mío! ¡Te ayudaré! ¡Hola, hola! ¡Thank you! ¡Adiós! ¡Alex! ¡Soy yo! ¡Al final ya te encontré! ¡Ana! ¡Habla abajo! ¿Estás aquí para salvarme? ¡Déjame buscar! ¡Pero no tenemos llave! ¡Bien! ¡Ya está! ¡Ay, Alex! ¡Venga! ¡Iré a cogerlos! ¡Gracias! ¡Dios mío! ¡Alex! ¡Tú para este lado! ¡Oh, Alex! ¡Por favor! ¡No haces eso! ¡Ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Pero qué es eso! ¡Venga, rápido! ¡Vamos, Ana! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ya estamos libres! ¡Oh! ¡Bien! ¡Ya han llegado los pasteles! ¡Ah! ¡A ver que están muy ricos! ¡Dios mío! ¡Qué delicia! ¡Wow! ¡So good! ¡Uy! ¡Qué bueno está! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Me los voy a acabar todos! ¡Todos para mí! ¡Todo es para mí! ¡Ay! ¡Qué buenos están! ¡Dios mío! ¡Aléjate! ¡Estoy gorda! ¡Ay! ¡Ah! ¡Por qué me cuesta correr! ¡Ah! ¡Qué cansancio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Vamos a montar a caballo! ¡Oh! ¡Porque el caballo también no me quiere! ¡Vamos! ¡Vamos adentro! ¡Es un lugar divertido! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡No tengo dinero! ¿Cómo voy a entrar? ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ya se fue! Tenemos que buscar otra forma de entrar. ¡Venga! ¡Arriba! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Vamos a ver una película! ¡No! ¡Por Dios! ¡Alex! ¡No! ¡Pasa! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Fue solo un sueño! ¡Hola, Ana! ¿Quieres un pastel? ¿Qué? ¡No! ¡No quiero nada! ¡No quiero comer! ¡Tíralo todo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué te pasa?